trae la inversión extranjera directa. Cuando empezamos, cuando estuvimos en la pandemia en 2020, nosotros en el SAT, por ejemplo, recibimos muchas llamadas de fondos de inversión internacional, europeos y de otros países y nos comentaban que si manteníamos ese ritmo y ese trabajo y ese compromiso de que todo mundo pagara sus impuestos, que ellos estaban esperando que pasara la pandemia para traer sus recursos. ¿Por qué? Porque antes no los traían porque había empresarios consentidos y había ciertos privilegios, entonces esto provocaba competencia desleal para las inversiones extranjeras.